Música 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 Llegó a la policía con los carros y los camillas para todas las familias de escenar Yo no sé por qué sargento me lleva a destacamento si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Música Música Rito Mester Rito Más fuerte, más fuerte Si no, no Gracias a él, estamos acá, eh Bueno, no sé